Jacobo Wonka acaba de sacar una marca de cerveza artesanal. El producto se ve de altísima calidad, la etiqueta está buenísima. La verdad es que no soy un experto en cerveza, pero lo que sí sé es de sabores. Entonces me gusta estar probando cosas extravagantes y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Tenemos dos manadas de probar las cosas. Una es por medio del olfato y otra es por medio del gusto. En el video donde Jacobo describe toda la historia de la cerveza, que voy a dejar en la descripción el link directo a ese video, explica acerca de que es mejor tomarlo en un vaso de vidrio. En mi caso voy a usar una copa. También dice que lo mejor es dejarla enfriada entre los 3 y los 7 grados. Y en mi caso lo que hice fue dejarla toda la noche en el refrigerador y después de ahí pasarla al congelador 15 minutos antes de catarla. Lo primero que tenemos que hacer es olerla y darle un trago fuerte. Y vamos a ver qué tal está éxito. Ok, lo primero que me da es que sí huele como una tipo IPA, pero me da un sabor más tropical de lo común. El primer olor que me llegó fue como mango. Está curioso. Para los que están en este canal saben acerca del sabor de Indian mango de Friburart. Lo primero que siento sí es un sabor ligero, totalmente a cerveza light. Es muy fácil de digerir y se siente muy suave. Tiene un sabor muy floral, donde sí, sí destaca el sabor tropical, pero está en el fondo, en las notas extras. El regusto que me deja después viene siendo como esa sensación tropical, medio guayaba. No me sabe a mango, huele a mango, pero mango muy específico. Simplemente es un sabor constante, rico. Se siente lo amargo, pero muy tenue. No engancha tanto lo amargo, no se mantiene lo amargo. De hecho, ese sabor amargo se distrae con lo tropical y lo floral, lo que hace el aftertaste muy rico, muy diferente. En general es una cerveza muy ligera. No llega a ser tan ligera como una ultra hamster o como una ultra micro. Ahora, lo que vamos a hacer siguiente va a ser combinar tanto el olfato como el gusto. Cuando quiero identificar a qué sabe un líquido, lo que hago es combinar ambas cosas. Para hacer una prueba de cómo se hace, les voy a explicar. Les voy a utilizar mi pot para que ustedes puedan identificar cómo se ve. Lo que voy a hacer va a ser vapear al mismo tiempo estar sacando por la nariz. Entonces, lo que estoy haciendo ahí es pasar vapor y sacarlo por la nariz. Y de esa manera es como puedo sacar varias sensaciones extras. Entonces, es lo que vamos a hacer. Y se potencia el sabor tropical. Se siente más lo dulce. Es una cerveza algo dulce. Muy disfrutable. Muy rica. Se siente el cuerpo súper completo. Se siente muy única la cerveza. Compleja de una manera muy, muy, muy rica. Se me hace una cerveza muy rica tomando en cuenta que anteriormente ya había probado algunas IPA y no me habían gustado. Y esta sí. Va excelente con comida mexicana y con fast food. Como pueden ser pizza, hamburguesas y tacos. Muchas felicidades para Jacobo Wong y todo el equipo de Amigos Cool por sacar tan excelente producto. Puedes seguirme en Instagram como avflavors-bajo. Muchas gracias por el video.